Ya a los que jugaron al ultimo, ya era todos, todos parejos, no importa si no tenias el juego comprado o no. Los enemigos han pasado ya. ¿Donde hay gente? ¿Aquí fueron? ¿Para qué lado? No, 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 no. Hay uno tirado. ¿Homo tirado? Tengo dos hinchalecos. Ya casi no tengo balas. Y uno se salio, uno se iba por abajo. Ya van para atrás. Se nos pelan. No hay nada. No hay nada. Tengo dos hinchalecos. No hay nada. No hay nada. ¿Aquí? ¿Dónde? No lo marqué Aquí Me está apuntando a otro Tire uno Tengo otro tirado ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí abajo, abajo contigo, abajo Ya va a caer a... ¿Pin chalecos otra vez? Muerto Eres una pinche basura me dijo ¿Por chingarme a los tres? Te saludo y no te mato ¿Qué quieres que haga? Me chingue a los tres vellos